Vean como es un chul de acá de Perú Mucha madre, ya se coyeron, ya Fue la que no hagan timbrar mis soldados Porque si hagan timbrar, va a salir mis soldados a la vuelta Ya chul, compartan pepapis, todos en negro que compartan No cruzo de nago, ya La madre, fue la que no me lleva, huevones de mía Porté y voy a hacer cruzar en el correntado Ya Ya Pero compartan pep chicos Ah, dice huevones, compartan Si quieren que llegue a 1200 para cruzar, pero compartan pep 1200 de nuevo llega, lo cruzo ya, 1200 1200 de nuevo, 1200 lo cruzo Pero todos compartan en 10 grupos, 1200 personas llega, lo cruzo de nuevo 1200, pero ahorita, ahorita comparten 10 grupos 1200 le llega el cruzo de nuevo Ah, está cargando, pero más, pero que llega 1200 1200 llega, la batería, pero Puta madre, la de 30, 20% Comparte, 1200 personas llega ahorita, lo cruzo 1200, 1200 Pero ahorita mismo comparten 10 grupos 1200 personas llegan en directo, ahorita mismo lo cruzo 1200, pero todos compartan en 10 grupos 1200 llega, lo cruzo ahorita Ahorita, ahorita, ahorita 1200, 1200 Al toque, pila, pila 1200 llega, lo cruzo ahorita Pero todos compartan en 10 grupos 1200, todos suscríbanse al canal de YouTube que está acá arriba, hay enlace Puta madre, pero me están no mía, yo estoy solito en arriba Llega 1200 de nuevo, lo cruzo, pero todos compartan y uno, que suscríbanse al canal de YouTube Ya, justo llego No, 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 no no y no No. 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 Hoy hay un ser por ahí para vender. Sí tengo un modo que el SI-150. Perfecto. ¿Tampoco está? No. 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 Eso es eso.